No sé si son muy estudiosos, pero toda la vida están también metidos en las famosas páginas y es una cuestión que nosotros tendríamos que controlar. La otra situación importante para quienes manejan recursos, pero yo creo que lo mencioné, necesitamos la honestidad total para que a partir de aquí, quetzalito tras quetzalito, entren a la saca municipal. Yo no sé si sabían, pero entre mayor ingresos generemos, recibimos más del aporte constitucional. Empecemos, compañeras, empecemos a generar. A mí cuánto me gustaría que de los 2.3 millones que creo que se recaudaron el año pasado, qué tal si nos propusiéramos, subámoslo a 3, subámoslo a 4, pero tiene que ser a través de un trabajo coordinado, un trabajo consciente de cada uno de nosotros. Hay que seguirlo haciendo, es un reto para todos. El uso eficiente de los recursos, los equipos que de alguna manera también tenemos bajo nuestro cuidado, no desperdiciemos las cosas, cuidemos las cosas, compañeros. Les decía hace unos días, en la administración pasada, andaban algunos ofreciendo vender algunas palas que me imagino se habían escapado de la bodega. Bodega, no sé cómo vamos a hacer, pero ahí había un descontrol horrible. No nos entregaron todo lo que tenían que entregar, no fuimos a ver la bodega que está cerca de mi casa por la policía. ¿Qué hay ahí? No sé, no lo Dios sabrá. Pero seamos eficientes en todo. No vendamos palas, no vendamos asadones, no vendamos cemento, y ¿quién nos escucha? Está tan deteriorado, ahí sí que la administración municipal, que es el gran reto, luchemos por cambiar, por cambiar ese concepto que se tiene. Cuando a mí me invitaron para ser candidato a la alcaldía, dije yo, ay, metése a la política ahorita, sin que uno ha llegado, le dicen ladrón aquí, ladrón por allá, y la verdad es que es difícil, pero el reto es venir y cambiar un poco ese pensamiento.